Hola a todos y a todas y bienvenidos a Evento Blog España 2009, por fin, otro aplauso, por favor. Otro aplauso, gracias a ti. Bueno, nada, lo que quiero deciros es que no soy Arturo Paniagua. Sí, yo tampoco. Por suerte que no lo sea, ¿no? Pero bueno, hasta que le mandamos un abrazo muy fuerte, esperamos que verlo pronto por aquí por EVE. Sí, yo los que presento soy Cristina Domínguez y bueno, lo conoceréis por el vídeo de EVE en la FI en la 9, por mis vlogs, por carteles de la FI en la 98, por mis playbacks. Bueno, pues ahora, arroba la bando a follow-up. Bueno, yo soy Víctor Grande y me recordaréis por ser el pesado espameador que estuvo un mes y medio petardeando con el vídeo de candidatura leve, que si las tomas falsas de las tomas falsas de las tomas falsas. Pero bueno, como dijeron los chicos de Toquía Pacata el año pasado, cuando mandaron el primer bitácoras, el spam funciona. Así que bueno, aquí estamos. Sí, y queremos decirnos que no estamos nada nerviosos, no para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? Para nada. Yo soy un hombre de monólogos y yo, yo soy así, así que el de monólogos vamos a encontrarlo, ¿eh? Como siempre que... ¿qué? Relájate, que las autoridades ya se han terminado. ¿Pese tu mierda? Suéltate. ¿Uy? Tú, tú, con lo tuyo. No vamos a ver, ¿eh? Ah, sí, siempre voy a hacer esto. Bueno, sin motivación, vamos a dar paso a la conferencia inaugural con el podcast final. ¡Hombre, hombre, música en directo! ¡Hombre, estoy encantado! Encantadísimo, claro, si la mejor forma de empezar a ir. ¿Eh? Pero, Víctor, ¿cómo que música de directo? Hombre, claro, capaz de decir que es un coro cartellano. ¿Qué normalmente interpretan? ¿A una Aria? ¿No es lo que habéis encontrado en internet a presentar en él? ¿No os apunto? ¿Qué es el coro cartellano en la primera mitad de la literatura general de Twenti? Ah, ah, de Twenti. ¿Qué es el coro cartellano en inglés? ¿Qué es el coro cartellano? ¿Qué es el coro cartellano? ¿Qué es el coro cartellano? Un aplauso para ella.